Pues yo, Félix, estoy haciendo una investigación sobre las cosas que pasaron en la guerra civil, durante la represión franquista, en la zona sobre todo de Zuya, que incluye el pueblo de Murguía, donde creo que estuvo usted, ¿verdad? Bueno, pues si le parece, un poco por empezar por el principio, no sé qué recuerdos tendrá usted de la Segunda República, cómo recuerda aquellos años, era usted muy jovencito, cómo se vivía entonces, pues cuando la República, se pensaba en los trabajadores que iban a vivir mejor, porque era una república de trabajadores. Claro, los trabajadores, la República, en vez de quitar la Guardia Civil, fue su mejor del asalto. Ya que era parecida a los otros, porque los que cogieron los mandos, eran la mayoría monarcas, pues. Y por eso no, además desesperaba mucho, como hubo lo de las escuelas, y muchas cosas que se hicieron, pero muy bien hechas. Con alguien a los maestros, a las raras escuelas, eso era lo principal. ¿Se apostaba por la educación para todo el mundo, entonces, en la República? En la República, pues, se intentó, bueno, se quería vivir bien, pero los terratenientes desde ella, los capitalistas, no dejaron moverse a la República. Además, estaban ellos en el mando. Ya. Estas quedaron cambiando boca a boca. Bueno, y un poco, cuando se empieza a escuchar esto de que puede, de que hay movimiento entre militares, de que parece que va a pasar algo, ¿cómo se reciben esas noticias? Pues esas noticias, yo, desde que te voy a decir, trabajaba en una tienda en submarinos, y estaba ahí porque estaba un poco de lleno, y de estas años que cuidaban los niños, no sé si estaba interesada por mí, por algo. La cosa es que, un día me diste, si vas a misa, todos los domingos, te daba y me dijo, en aquel tiempo era... para demostrar que había ido. El color de la casulla y todas esas cosas. Y muchas, que era la iglesia principal en los chotes del Bilbao, te asomabas a la puerta para ver cómo vestía. Y luego, ibas uno abajo y otro arriba, hablando mal de la república. Hablando mal de la república. Sí, hablando mal de la república. Por eso te digo que eso, en cuanto vino la república, separaron ellos ya el movimiento este. O sea, que desde el primer momento que se instaurara la república, ya están mirando cómo quitarla, ¿no? Ya no cayó bien. Porque, además, luego, claro, yo dije que los trabajadores iban contra ella. Claro, la república prometía muchas cosas. Y la única que he podido dar fue la de las escuelas. Volvar las escuelas, pagar bien el maestro. Eso, porque, respecto de la reforma, ahora ya, eso no pudo ser, porque estaban todos terrenos de dieta. Eso se lo podía salir entonces. Ni ahora. Ni ahora, claro. No, no, desde luego. He leído que usted enseguida se alistó para luchar contra el alzamiento. Sí. Pero yo me pregunto, una vez se sabía que ya había un alzamiento, ¿por qué no se fue? ¿Por qué decidió luchar en vez de marcharse para salvarse, para evitar problemas? No. Ya, eso lo veíamos nosotros ya desde entonces. Pero luego, como ahí en Vivao, salían los florentistas, casi todos los sábados, con los barrios sombreros, con la pistola en la mano, provocando. Y nosotros veíamos eso y, decíamos, aquí se prepararon, ¿no? Sí. Y, ¿de quién fue? En fin, y, nosotros, en el juventud de, no solo de la CNT, sino hasta los juventudes, estaban armadas. Uh-huh. Precisamente porque se esperaba algo de ellos. Y eso pasó, nosotros, cuando más nos enteramos de eso, fue el día 16, que teníamos una radio en el sindicato, y se iba allí a coger. Sí. Y, claro, aquello estaba arreglado. Allí no pasaba nada, según el gobierno. Uh-huh. Y así pasa. Uh-huh. No pasó nada. Uh-huh. Pero, si pasa más... Madre mía, desde luego. No quedamos en España. Al principio de, antes de, de iniciarse la guerra civil, lo que es con el alzamiento, la gente se divide un poco ya, según sus ideales, de derechas, de izquierdas, o sigue habiendo la misma relación, aunque cada uno pensase como pensara. Las relaciones, yo, allí, en mi barrio, tenía, para mí, nacionalistas y socialistas. Uh-huh. Que siempre andaban de pelea. Que llegaron a, pues, a matar, a la primera un socialista, y luego, para todos los nacionalistas. Uh-huh. Ya, ellos andaban con ese ruido. Sí. Esa, es que, ahí ya empezaba, eh, a través de lo que, lo que venía. Uh-huh. Porque, eh, nosotros, la juventud nuestra, eh, como veíamos lo que venía, nos dedicábamos a, a armarnos. A armarse. como ellos. Uh-huh. Uh-huh. Y a, a Berías, a Milna, a Guardar Jurado, y a todos, y a Dios, es que estábamos los rifles. pues, nos íbamos, emocionando, porque lo estábamos, lo estábamos viendo cada vez más. Para lo que pudiera pasar, ¿no? Sí. Y por eso estábamos preparándonos, pues, y no, y no lo antes, pero lo que era, y no lo antes, pues, que de militares no queríamos nada. y, y, eh, veíamos que, que yo, eh, venía una cosa gorda. Uh-huh. No, no funcionaba, y no funcionaba, y, y no funcionaba por eso, por, eh, el capitalismo, que seguía siendo el mismo, eh, el gobierno, o la mayoría de las monásticas, y tal, de las cosas. Y, como iba, fue empezando en la República de trabajadores. Uh-huh. Que prometió, cosas, y eso. Y no pudo cumplir. No se la dejaron. No se la dejaron cumplir. Uh-huh. Eh, cuando ustedes empiezan a organizarse para luchar contra el alzamiento, ¿cómo eran las milicias? No sé. Nuestro grupo, era un grupo de jóvenes. En el nuestro, era un grupo de jóvenes, y además, sino otro grupo de acción. ¿A otro grupo? Eh. No lo he entendido, ¿a otro grupo? Ah, de acción. Ah, de acción, perdón. De acción. Sí. Sí. O sea, que, como estábamos viendo, lo que pasaba, pues íbamos a andar en una escopeta por ella. ¿Pero quién les organizaba, o quién les ayudaba a organizarse, o cómo...? Nosotros solos. Entre ustedes, ¿se apañaban? Éramos un grupo, y el grupo, ese es el que organizaba. Uh-huh. Y veían las cosas. No tenían preparación militar, supongo, ni... Preparación militar, sí íbamos contra él. Uh-huh. Claro. ¿Había mujeres? En esos grupos de las milicias, ¿había mujeres? Sí, o en Gilbao, al principio, que fuimos al Chandano, vendrían unas cuatro mujeres, o cinco mujeres, cosas así. ¿Y qué trabajos hacían ellas? Ellas, dedicadamente, montaron las cocinas, al estado de las cocinas. Porque eran, no sé si eran cuatro o cinco, o sea, así que eso, que fueron. Uh-huh. Pero, no, como dice, el comportamiento, que era, uy, pintorrojeadas, y todo. llegaron, llegaron a las cocinas, y, ahí, estuvieron, entonces, tuvo, atacar, y, luego, ya, vinieron, que no conocían las mujeres. o sea, que igual, al principio, sí que, fueron, ayudaron, en el abastecimiento, para la comida, para este tipo de cosas. Uh-huh. Pero, luego, ya una vez, empieza, lo que son las batallas, de ahí, ya de, no hay mujeres, ¿verdad? Sí. Uh-huh. Eh, si, usted llegó a ser, teniente, eh, participó en el batallo, en Durruti, en el de Isaac Puente, también. El de Isaac Puente, fue uno de los que, tomó parte, en la ofensiva de Villarreal. No sé si usted, también participó, en, en esta ofensiva, ¿recuerda algo de, de aquel entonces? Ya, eso. en el día, el día, veinte, sí, el día veinte, estuvimos nosotros, por la noche, en el chandiano, porque, mirando, pues, a ver, de ahí, encontramos un grupo, ya armado, del pueblo, eh, y, de ahí, una discusión, nosotros, que, estamos, acá, y, estamos, y, 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 los, del Castro, y, los, los, ellos, que no, les habían visto, por la mañana, de la Victoria. Sí. Nosotros, yo he participado desde el primer día, desde el primer día estábamos en Cali. Era, recuerdo, un sábado que entonces era la semana inglesa. Y nada más a veces trabajó fue a casa, a comer y ya había, ya se había declarado el Marruecos, pero que estaba todo terminado por el gobierno, cosa que era mentira. Nosotros, antes, el día 16, teníamos una radio y ahí en el sindicato estábamos constantemente escuchando las noticias del gobierno y las del otro. Sí. Como el uno levantaba y el otro recibía los paros. Tuve a Villarreal, por ejemplo, la que te digo. El día 20 estuvimos nosotros con ese grupo. El día 21, el día 21, que fue, ya se formaron las milicias, no el amor, sino por grupo de organizaciones, no las bandas militares. Y ese día se cogió Villarreal sin un tiro. Sin un tiro. Se cogió Villarreal el día 21. Y llevábamos el capitán, ¿no? Nosotros de militares no entendíamos nada. Y después de estar allí casi, dice que es la hora de volver a la base. Ya sé. Ya sé. Ya sé. Estando a pie de historia que estaba todavía revuelta y que no sabía lo que iba a pasar. Ya sé. Ya sé que Villarreal fue nuestro sin un tiro ni nada. Cuando le detienen, le detienen en Vizcaya, ¿verdad? Sí. Y a dónde le llevan? Y a dónde le llevan? Cuando le detienen, ¿dónde le llevan? Bueno. Pues de momento... me llevaron allí a un edificio que era una panadería. Y allí ya nos juntaban los cuatro que habían cogido. Habían cogido los del bataño mío, que cogieron dos tenientes, un herido y un ganguillero. Y cuando nos cogieron, nos dijeron los requetés del Montajurra, que ya teníamos que tener miedo. Que Franco, si ya había pertenecido a partidos políticos o a los españoles, Franco no fusilaba a nadie. Eso es lo que nos prometieron. Eso es lo que se crearon en un primer momento. Y a mí me acogieron con otro teniente, que era de Victoria, y eso se había pasado de ellos a nosotros. Tenía que ir al hospital. Y un día encontré a los hermanos y los guilas y otros. Bueno, esto lo fusilaron. Lo fusilaron. Cuando era demasiado militar, pues había pasado. Se había pasado de bando y le fusilaron cuando lo cogieron. Y a usted, ¿dónde lo mandaron? A mí, primero a Murillo. Después, a la cárcel de Victoria. En la cárcel, a una cuadra, a un cuartel, que estaba todo lleno, lleno. Y al último, ahí en Victoria terminé, en una cuadra. En una cuadra. En una cuadra. Y en Murguía, ¿cómo era el sitio en el que le confinaron? ¿Había mucha gente? Murguía ha estado, pero hace unos años me llevaron a ver. Pero ha cambiado mucho. Porque entonces se conoce que era algún colegio o algo. Sí. Y las alas eran grandes. ¿Quieres un poco de agua? Bien. Y cuando fui a visitarlo, ya habían cambiado. Era un chaval. Claro. Sí. Sí. Y cuando le llevaron a usted, ¿cómo era al principio? Cuando le detuvieron y fue a parar a Murguía. Cuando me desvieron, me llevaron allí. Conocimos a Galo. Galo. Al señor Galo. Señor. Oficial de presión a San Murguía. Una bella persona. Una bella persona. Me la gozaba. No tanto, no de los soberanos primero. Y luego en el mes de julio, a mitad, ya había una campa grande del campamento, en el convento. Y allí en el mes de julio, a mitad de las... se sacaban allí. Y ni las sombras ni nada te tenían. Desde la mañana hasta la lucha. ¿Ves? Y luego la comida, malísima. Veraduras, de patatas, de porquerías. Y poco, ¿ves? Poco. Este duro no se estiraba, no. Ya estaba contento. Fue. Tuve una... La... La... La comentación de un compañero. Que... Le tocó esta cosa. Y cuando él... En la tribuna... La persona mala, si hay malas ideas. No tenía más que eso. Y... Además de formarnos así, tenernos todos los días al sol, pues soñó un patio grande y de nuevo a la casa, le dijeron que es verdad, lo que se llama se ha privado, o digo afuera. Y decimos esto, ven para las las redes y corriendo a la sombra. y que había un profesor grande, y allí fuimos todos corriendo, y ya parece que allí fuimos una pistola, y la hora que tenía, ya me acuerdo a dar el sombra de tía. Estuvo al menos 15 días sin dar un salvo ni nada. El castigo. Madre mía. ¿Había curas entonces en el campo de concentración? Sí, había. ¿Curas en Murguía? Sí, pero no estaban de... ¿No trataban con ustedes? Trataba para insultarte, para eso sí. Sí. Yo me fue a hacer que se llamaba... El padre Sergio, que mandaba allí entonces. Y dice que oía mal hablado de Franco así, castigo. Y un día se asomó allí a la puerta de la sala donde estábamos, y dice que si oía mal, oía hablar mal del cabello, que él mismo le pegaba un chilo. Eso, jura. Madre mía. Así de... era la forma de... de cambiar de idea de política y de todo. Y yo... a mí no entraba aquí. Mi seguía igual el estado, ya. Pero quería pasar algo. Y mi sería de que a ver si... no le veía. No le veía. Cada vez te castigabas mal, cada vez te dejabas más pagos, cada vez más hambre. Pero... de miseria. De miseria, sí. De miseria de verdad. Porque... Cuando estuve yo aquí en el campo de concentración, me entró el tifus, la sala... Sí, pero fue mi alma. Con colitis. Yo creo que tenía todas las enfermedades aquí en Miranda. Y aquella... de morguía vinimos a Miranda. De morguía le pasaron a Miranda. Y en Miranda, cuando cogió estas enfermedades, ¿cómo le cuidaban? ¿Había algún médico? ¿Les ayudaba alguien? Eh... En las... no... si eran de nosotros... personas conocidas. Del batallón o... toda... de mi organización. Y... ¿Entre ustedes? Sí. Y él no ha estado cuñado mío. Y después de los que me salvaron de morirme ahí. Porque... porque ellos llevaban más que un pantalón de mil rayas. Y... 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 y mangas de camisa. Y las botas. Todo lo que valía. Y luego nos decían los requetes, nos decían que si no habíamos pertenecido, no mataban partidos políticos o sindicales, que había que darlos. Era una fuerza y había que compartirla pero a base de leña. Y así fue. ¿Luego usted lo mandaron también a los batallones de trabajadores? ¿Estuvo haciendo trabajos? ¿Por dónde estuvo? Pues pasabas a los batallones de trabajadores aquí en Miranda. Esto debía ser como una se decían ya. Estabas como depurado o algo así. Es que habías escapao. Y aquí pues cuando hacía falta el despacho de ingenieros, obreros o la construcción carretera, digo que ya ni se llevaban de aquí. Porque no te habían encontrado delito. O sea, sin tener delito, sin haberles encontrado delito, les mandaban a hacer trabajos forjados. Para hacer trabajos. Pero así todo se había vigilado. Porque el batallón que iba de trabajadores, pues les quedaban y estaban a ver lo que hablaban. Estaba la guardia. ¿Y ustedes sabían por cuánto tiempo tenían que estar allí? ¿Se les informaba de alguna manera? No, nosotros, la única familia que tuve yo más fue en Miranda, que iba descalzo o en manga de camisa. Y lo primero un cuñón que encontré. Ya me encontré a los compañeros de la organización y ellos me hicieron ropa porque a ellos no debía ser como sastre. Y con la manta hizo una charquetilla. Y con eso quité el frío. O sea, que sobrevivían un poco de ayudarse entre ustedes. De unos a otros. Pero no sabían por cuánto tiempo tenían que estar allí. No, no, no. Ya te digo eso. Yo estuve, pues, de protestas, en Arriborredo. Luego Victoria. Sí, de Victoria Murbía, creo, y de ahí a Miradalegro, ¿verdad? Media España. Media España. Me lo apagó. Ya me quedó. Me siguíamos siendo carreteras y algunas veces hacíamos cosas para nosotros. porque tenía unos, el que nos mandaba era el hombre mayor rumeno y me solía decir, esos roban por los jefes y se quedan con los autos y con todo. Y nosotros nada, y dice de dar a nosotros igual. Ahí en Chihuahua, pues que había que recortizar talleres y todo, porque todo era firmado, no sé qué obraba, no sé, ibas a una ferro talleros y esto, 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 esto. Y no te podían ver, además a ti, a los que te mandaban, a los que te mandaban, a los que nos salvaban, a los pobres diablos. Ya te digo, terminaba sin el trabajo de a otro. Usted fue liberado en el 39 y luego enseguida le volvieron a detener. Sí. ¿Cómo fue eso? ¿Por qué le liberan y luego le vuelven a detener? Me licenciaron estando en señalanda de Barcamonte, mi padre. Estaba allí y allí me dieron la licencia. En la mayoría, al mes justo, nos cogieron otra vez, nos llevaron a las reclutas y a Miranda de Barcamonte. Pero eso, ¿porque sí, por haber cometido un delito, por que les llamaron a filas? Porque el ejército no habíamos cumplido los tres años que había, se está haciendo batallones, las buenas trincheras y todo. Y de eso se conoce que no valía. No les valía. No fue suficiente. Supongo que durante la guerra conocerá usted a gente que se exilió, que se fue para evitar problemas. ¿Conoce gente que volviese después? ¿Cómo fue recibida? Sí. Lo que yo lo veía muy mal. Porque se andaban de dudas tras las tuyas para ver si te pasabas. Y nosotros le decíamos si los que quedan, la familia, esa no recibe todo. Tú te salvas, pero te dejas a toda la familia para que haga franco lo que quiera con ella. ¿Y cómo recuerda el fin de la guerra? Cuando ya se ve que han perdido, que han ganado los falangistas, que se implanta la dictadura. ¿Cómo recuerda esa época? Cuando pierde la guerra. Cuando pierden la guerra y ya se queda la dictadura, ¿qué supone para ustedes? Para nosotros, supuso que es la represión más grande que se ha podido haber, yo creo que en el mundo, que íbamos a estar en libertad. ¿En qué aspectos estaban con represión? Y estábamos pensando cuando nos íbamos a liberar de todas las cosas. Y ahí tengo los documentos cuando me liberaron del ejército, porque las veces ya que estaban peñando a un hombre, también me dio la expresión de libertad, que tengo la documentación. Tengo la documentación no es de dónde estábamos. Tengo el tiempo, la concentración, los vacaciones, todo y todo sale en total seis años. Sí, porque la última hora, en octubre de 30, 38 de parte que fue, disolvieron los batallones de trabajadores. No nos pasaron al ejército, que para mí era como pasar de un batallón disciplinario a otro, por el trato que te daban. No había ninguna diferencia, era más de lo mismo. Exacto. Lo único, la comida. Comías y esa es la que me haría. Y cuando termina todo eso, ¿cómo rehace su vida? No. Cuando termina, cuando por fin le liberan, ¿cómo rehace su vida? Pues, de momento yo, no tenía problemas grandes, porque, ya cuando fui a casa, lo único que tuve que hacer es presentarme cuatro veces a la olla. O sea, le seguían controlando, yo, por la policía social, que era la que dejaba de los trabajadores. Ya se usaron los pasados. Estáis y todos... El test has sido hace más de cincuenta años. ¿Entonces ya escribió todo esto? Y esto lo hice para el abuelo en el monumento al campo de concentración de Miranda. En ese banco él escribió cosas. Empleo, ¿dónde pudo trabajar después de terminar la guerra? ¿Tenía problemas para encontrar trabajo en la construcción? ¿Daba igual que tuviese antecedentes? Empecé a trabajar ya más que salir de la empresa que había hasta adelante. ¿Pudo continuar en la misma empresa? Sí. Enrique Pañera se llamó. Bien, sin problemas. En cuanto hay algún problema más, fue aquí. Nos avisaron que cambiábamos de casa, que teníamos que avisar a Valle Civil. Ahora ya no me acordé, o no existiese, no sé, al trabajo, a la Cefasa. La Cefasa es posado por todo Miranda, hasta el cuartel de la Guardia Civil. Le fueron a detener por no haber informado de que se cambiaba de piso. ¿Eh? Que le llevaron es posado por no informar que se había cambiado de piso. Madre mía. No, se llevaba como un criminal. Hasta cuartel de la Guardia Civil. Que entonces estaba hacia arriba. Madre mía. Y que más, o sea, en qué aspectos no podían, estaban con represión, no podían hacer una vida como usted quería. Madre mía. No sé, algunos no habrán podido, porque les habrán encontrado un delito o alguna cosa. Y luego cuando ven aquí a Miranda, los patronos míos, que se vean jugar por la noche, por las cartas y muchas veces iba yo a verlos. Y un día yo recuerdo a ese Medina, me recuerdo lo que él me dice, le digo, oye, ¿qué es lo que tengo yo? Los papeles que mandan. O sea, que cada vez que se anulaban de sitio, la policía mandaba la documentación para que te conocerían. O sea, que estaban vigilados y iban pasando los informes de un lado a otro. Sí. Y aquí es donde estuve el problema. Porque cuando me dijo, me dijeron los patronos en el ambiente. El carrero fue disparir, pero en el brazo, en el brazo, no sabía quién el brazo. Y yo, con ellos también a lo de las cartas. Y yo, los fiatas conmigo. Y yo, con él me dijeron las medias. Porque de esa CATE no se sacan a la boca. Y un día ahí en el el parque, me encontré y dije, oye, ¿qué es lo que pasa conmigo? Mis deberes, los papeles que mandan. Cada vez que te has rodado a un sitio, te pichaban y te… ¿Durante esos años había movimiento en contra de la dictadura? ¿Había gente que se juntaba para intentar hacer cosas contra la dictadura? Esos batallones de trabajadores, estando presos. Pero después, en los años cuarenta, cincuenta… Pues… yo no tenía problemas. Nosotros habrán tenido seguro, ¿no? Sí. Les habían encontrado delitos, ¿no? A mí me lo encontraron. Sí. Y cuando… ¿Cómo recuerda cuando se muere Franco? Cuando se fue muy a Fargo, la alegría más grande que pudimos tener los españoles, pero nos quedaba otro, nos quedaba en las piñales, ¿no? Y al último nos prepararon la que tenemos ahora. Las cestas, eso lo prepararon Carrillo y compañía. Ya se conoce que tenían ganas de malgonear y de… y de… que dieron unas revoluciones en esta red y todo y acordaron… todo eso que tenemos. La monarquía. ¿Ustedes pensaban que podía ser posible pasar a una república una vez se que murió ese franco? Yo creo que sí. Y no hubo pasado nada. Pues no hubo pasado nada. Pues no hubo pasado nada. Pues que la… la CENEC, la que más avanzada estuvo en todas las cosas, dijo que a última hora ella también defendía la república y ya luchaba por la república. Pues yo te digo que… porque… no… O sea que la transición, digamos, hacia una monarquía no fue… no era lo que esperaba igual, ¿no? No es lo que le hubiese gustado, entiendo. Sí. A mí no me pasó nada, pero a muchos de los existentes tenía constantemente… y eso es porque estaba fechado de otra cosa. Y hasta yo me salvé… que no sé… era teniente… o sea, la era… porque no averiguaron que usted era teniente. Era difícil escaparse. ¿Qué hubiese pasado si se dan cuenta de que usted era teniente? Cuando le detienen, si llegan a saber que es usted teniente, ¿qué hubiese podido pasar? Pues te fusilaban. Le fusilaban directamente. Fueron los brequetes. Fueron los brequetes que Franco, si no había pertenecido a partidos políticos o sindicatos, que éramos una fuerza muy grande y había que eliminarlos. O sea que ellos venían ya con la de llevarse por delante a todos. Y así fue. Porque yo… algo que he leído así y he visto. La república, hablando de crímenes, son unos 50.000. Pero eso sin haber autoridad. Y en cambio, Franco, casi calculando unos 200 y pico mil. O sea que fíjate que hay diferencias de la represión de unos a otros. O sea que debe ver que Franco venía y viniera a todo a toda la izquierda. Porque otra cosa no cabe. ¿Qué le parece? Porque usted ha declarado hace pocos meses ante la jueza María Servini, que desde Argentina han abierto este proceso para intentar, pues bueno, para pedir justicia para los represaliados por el franquismo. ¿Qué le parece a usted? Que tengan que venir desde Argentina a intentar hacer justicia. Pues no sé. Llegará, pero por lo menos se me ha sabido todos los crímenes que cometieron. No sé si no quedará eso, retirado con otro arreglo porque yo quiero que el derecho a todo. Porque yo siempre he pensado que lo mismo que Franco dio libros y todos en la escuela hablando de lo de él, la república tenía que haber hecho lo mismo. y lo más fuerte además. Porque ya te digo, se llevaban casi doscientos mil muertos. Ya se dice bien. O sea que le parece importante que se cuente también la otra historia, que se sepa también. Porque si durante el franquismo se contaba la historia de los franquistas y de... Se contó toda la historia de hoy, los franquistas, los mayores asesinos y la Guardia Civil. Eso se encargaba en los pueblos de hacer la limpieza. En algunos sitios los requetes. Pero en muy pocos. Eran a la Guardia Civil. Es más responsable de los crímenes. Pero esos crímenes, ¿usted cree que eran órdenes directas o se actuaba también por venganza? Porque al final en los pueblos también se conocía todo el mundo. ¿A usted qué le parece? ¿Que eran órdenes o que era vamos a aprovechar que ahora tengo yo el poder y te vas a enterar? Eso pues muchos se aprovecharon en las tierras o las fincas. Y otros, como no tenían quien las pondría a posición, pues se quedaban con ellos. Y eso nunca se devolvió. Las cosas que se quedaban luego se han devuelto. No. 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 Yo recuerdo eso desde vuelto al conde de Romanones. Ese, cuando recobró las tierras, se quedó extrañado de cómo estaban liquidadas y cómo había mejorado toda la producción del campo. O sea, que la República traía cosas buenas, pero los capitalistas no los interesaban. Comentaba usted, a raíz de la declaración que hizo ante la jueza, que no quiere venganza, pero que sí pide justicia y reparación del daño. ¿Qué es lo que a usted le gustaría? ¿Cómo cree que, de qué manera se puede reparar todo el daño que se ha hecho durante…? Pues no sé, yo siempre he pensado que, para reparar el daño que hicieron, hacerle lo mismo a ellos. Porque se le daría cuenta de lo que hicieron. Que son… Que son un montón de… Que se han identificado sin desaparecer. Y además, hay un espíritu, aunque a Franco no le importaba, si las dos millones de españoles se conocen que para dejarlos todo en paz, no dejaron uno de izquierda. Pues así fue. Yo lo único que quiero ir a Chávez, y me dijo antes de marchar para otro barrio, es que se habían reconocido los crímenes de frances. Había reconocido y se había tomado las medidas necesarias para arreglar. Porque lo que me voy a decir es que a unos, cuando la guerra, entraban los ejércitos, los palapistas, la guardia civil, entraban los pueblos de los republicanos, y lo primero que hacían era, pues, la universidad, y el cambio era al contrario de los otros, los otros, los opinajes y cosas. Pues yo digo que la historia, la tenía que seguir como pues, si se conoce el cor, si se conoce eso. Ya tengo como, como fue todo por unos criminales, porque estaban los curas, pero luego surgieron los militares, y ya formaron una fuerza que es la que intentó por todos los medios, derrotar a la república, y ganar ellos. Y así fue. Pero no sé si lo veré yo de esto del cambio. Yo de la Argentina, me llevaron una amiga yo también, y lo veo perfectamente bien, lo veo perfectamente bien. Pero si no se consigue llegar a cambiar y a reconocer los crímenes de Franco, no hay historia en España, porque es una de las mayores historias que se puede escribir, es de España, la regla. ¿Cómo la prepararon? Claro, claro, se les respondió, se les respondía a un ejército formado, oscuras, todos los satélites de perlas, para encontrar nada. Así que eran fáciles de ganar. Y la regla sustituyó cosas buenas y cosas malas. Porque, por ejemplo, eso de día real, eso lo cogimos sin un tiro, pero sin un tiro, sin nada. Y además, recuerdo que la Guardia Civil estaba contentada en algún sitio, y lo escogió, y se lo llevaron para la vida. Esperando la orden de seguir para la victoria, y la victoria entonces seguía, si caigo o no caigo. Y quizás hubiese, no se lo adelantaban por si seguimos adelante. Pero el capitán, Santa María, no sé si el capitán, era del ejército que debía ser latista, porque él, en vez de mandar seguir adelante, dijo que había terminado las operaciones y volvía a la base. No. No teníamos que volver a volver a la matalba, que fue después, por corberts por detrás. Cuando ya formaron los batallones, cuando ya formaron los batallones, la matalba que nos tocó a nosotros, un par de metro con Villarreal. Allí nos dieron, yo qué sé, además, a nosotros nos coparon por la espalda, que no, a pesar que los teníamos, delante y detrás, tuvieron las peleas y cosas para escapar. Llegó. Llegó un montón desaparecidos. Y luego, el día 12, volvimos a tocar el día real. Porque en esa parte, yo siempre he pensado en mi cajada, hasta que él estaba viéndolo hace mucho, el sitio por donde fuimos, y era por el monte, y estaban ellos. Y nos decían que nos callaríamos, que nos acordaríamos, que nos levantaríamos al despacio. Tampoco es posible. Nos dieron los zapalizados. Eso conseguimos nosotros. ¿Se encontraron con franquistas en el monte? ¿Se encontraron en Villarreal? A mí me toca enfrentarme con los guardias de asalto. Sí. Los que eran contrarios eran guardias de asalto. Buenas personas. No, no, en serio. Entonces, cuando nos tenía cuatro salidos llevábamos una cruz. No, 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 no. El comandante, el comandante, se ha dado que me puede creer. Allí un día, nos estaban formados. Dice, a uno de vosotros, si habéis estado en Villarreal, a mí se escuchó esto. Y le digo, pues yo estaba, yo te tuyo. Y le digo, igual te da yo. Y nada, lo tomó. Y traía cosas para repartir, ¿no? Del pueblo. Y había como, cada vez que traían, armábamos un follón, ¿no? Ahí a tortazos, pues, los burtó. Lo que mandaban del pueblo que recogía él, y lo repartía. En vez de donde no había dado un día, al otro día, daba él las personas. Y fue, es que, nos dijo que cuando íbamos a Musguía, que tenía mucho cuidado que nos iban a dar muchos pagos. Sí. Y así fue. Dicen, no, porque cuando estés formados, procurad, estás bien, no hablan. Y a un compañero nuestro delante mío, no sé qué hizo, y dicen, no importa. Ahí está. Y, pues, luego de atrás a todo, ya nos advertían de lo que iba a pasar. Que ya nos llevo personas buenas para cuidarte. Pero aquellos, esos que me llevaron a morrer, en aquella morrería. Cuando estuve a verlo, hace unos años, han cambiado, ¿sabes por qué? En la sala de levantes, en los dormitorios de... oscura, ya que estaban. Sí. Y Cato y yo, ya le dije, si esto, la voy a cortar. Tenían dividido ya. No sé qué habían hecho dos. Y se lo dije, al cura que nos llevaba. Estuvimos yendo al pontón, donde le atropellamos al señor Ralo. Señor Ralo. Eso que... Ahí no me sé. Ya oí, ya, pues, estamos... No, te costan, con... Verde, conmien a todo, y vien no te oces. Yo creo que ahora lo tiene que cambiar, así no se puede vivir. Ahora lo tiene que cambiar. Mucho poco tiene que cambiar. De la forma que vivimos. Ahora eso tal y tal y tal, en la forma que vivimos. En cubierta, tapada, se veían los colores bollos. Los malos no se enteran en ellos.